¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y un día más a Dragon Ball FighterZ. Le estamos dando mucha caña a todos los videojuegos de Dragon Ball, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Kakarot y Dragon Ball, por supuesto, Shinobers 2, ¿no? Bueno, después del video de ayer, que fue una auténtica pasada, que lo habéis reventado, hoy toca jugar un poquito a un juego y enseñaros el final dramático de este nuevo DLC que yo no os he enseñado aquí en el canal. Me gustaría deciros una cosa, me gustaría deciros una cosa, y es que ayer pude comprobar que los videos de curiosidades de Dragon Ball os gustan, por tanto, el siguiente video que vaya a subir va a ser una curiosidad. Vamos a cambiar, vamos a intentar cambiar esa temática de Dragon Ball Super saldrá por, por ejemplo, X personaje saldría al final en Dragon Ball Super si es verdad que sale la serie. Vídeos así, más interactivos y mejores. Por supuesto, podéis darle un buen like y me podéis encontrar en directo jugando al Fighter esta noche, jugando al Dokkan, al Legends, por supuesto, al Fighter, porque tengo que aprender y luchar contra ustedes. Esta noche a lo mejor hacemos el evento de Goku, si es que está, que es este evento de aquí. Vamos a ver si nos lo podemos pasar en todos los niveles. Iréis entrando e iremos batallando contra Goku. Hoy os voy a enseñar algo realmente distinto, realmente diferente para Dragon Ball FighterZ, aquí no es, y es el final dramático de Jiren y Goku. Lo he preguntado por Twitter, que me podéis seguir también, y... Tiene que ser uno versus uno, cualquier número. Vamos a poner cualquier número. Pero, en teoría, para este final dramático, tendríamos que seleccionar a Goku Ultra Instinto, ¿vale? Goku Ultra Instinto y Freezer contra Jiren. O Goku normal y Freezer contra Jiren. No lo sé, ahora lo veremos. Vale, gente, hay que seleccionar a Goku Super Saiyan y Freezer, ¿vale? Y Freezer contra Jiren, ¿vale? Goku y Freezer contra Jiren. Hay gente que se puede equivocar y puede seleccionar a Goku Ultra Instinto. No, Goku y Freezer contra Jiren, ¿vale? Perdona, ¿qué cojones? Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, y ahora vamos a seleccionar a Jiren. Me encanta este nuevo mapa, me encanta cómo han hecho esto. Y ahora nos tendremos que ir al espacio, ¿vale? En The Space vamos a ver esta escena que promete ser encantadora. Me voy a limitar en ese vídeo a enseñaros la escena. En directo ya sabéis que estamos entrenando. Me voy a emprender los combos de Goku Ultra Instinto porque es mi personaje preferido. Vamos a hacer el evento de torneo de Goku que tenemos aquí. Y vamos a seguir jugando al Fighter. Vamos a ver si me consigo enganchar al juego aprendiendo combos y cositas que estaría muy bien, ¿vale? Y ahora vamos a ver esto porque es una auténtica pasada, una auténtica locura. A ver si me sale porque... Esto también manda huevos. Me encantan estos gráficos. Me encantan, de verdad. Vale. La paliza va a ser... Vale, va a ser la paliza bastante considerable, ¿eh? Vale, ahora hay que tener cuidado. Vale, habría que ganarle con el círculo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ojo, eh! Porque eso es el final del torneo... Deberían de poner el mapa del torneo de poder. Ahí va Goku. ¡Increíble! Y caemos en la tierra. Final espectacular. Caemos en la tierra... Me parece increíble. Ganaré la próxima vez que nos veamos, Son Goku. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Con lo que acabamos de ver aquí en Dragon Ball FighterZ. Este vídeo... Me gustaría explicaros en este vídeo que me voy a hacer todos los combos de entrenamiento de Goku Ultra Instinto. Me gustaría deciros que para mí, el mejor personaje de Dragon Ball FighterZ y el mejor Goku es el Ultra Instinto dominado. Es un personaje que me encanta y que me gusta muchísimo. Como muchos de vosotros lo sabéis porque habéis sufrido, eh... Pues bueno, las respuestas a las preguntas que me decís sobre Goku Ultra Instinto. Para mí, Goku Ultra Instinto dominado es el mejor Goku de Dragon Ball FighterZ. Y voy a intentar aprender los combos sobre él para poder utilizarlo a la perfección y poder llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos que completar la historia aquí en PlayStation. Tenemos que hacer bastantes cosas que lo vamos a ir haciendo poquito a poco en el canal. Y deciros que es un placer estar aquí con todos ustedes, compartir esa aventura. Quería enseñaros este final dramático. Espero que os haya gustado. Dadle al botón de like y el siguiente vídeo será como el de ayer. Curiosidades y cositas que veo que os gustan. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme en esta aventura, Saiyan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. No olvides dejar tu like y seguirme en Twitch. Hasta la próxima. Chao. Hola, Saiyan. Aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante. Porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot? Al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball. Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch. Donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta. Seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja. Link en la descripción.